Un triatleta que ayuda a su agotado hermano a llegar a la meta, un golfista sudafricano que hace un improbable hoyo en uno y muchas otras hazañas raras te esperan en este video. Estos son los momentos más raros en la historia del deporte. En el triatlón de Consumel en México, un particular acontecimiento al final de la prueba a pie conmovió al mundo entero. Dos hermanos ingleses, Alistair y Jonathan Brownie, participaban en este evento deportivo entre los triatletas. Alistair Brownie fue dos veces campeón del mundo y cuatro veces campeón de Europa, y su hermano recibió numerosas medallas de bronce y plata. Ese día, el éxito pareció sonreírles de nuevo. Tras una exitosa transición, los dos hermanos junto con los demás triatletas luchaban por los primeros puestos al comenzar la prueba final. Ese día hacía mucho calor y Jonathan, completamente deshidratado, se quedaba sin aliento. Sentía un evidente malestar. Como no podía seguir esforzándose, bajó el ritmo y estuvo a punto de abandonar, pero su hermano Alistair, que corría justo detrás de él y que tenía grandes posibilidades de ganar al ver el agotamiento de Jonathan, tuvo de repente un gesto noble y espontáneo. Sin preocuparse ya por la carrera, decidió ayudar a su hermano, lo apoyó y lo condujo hasta la meta, bajo el clamor de la multitud que lo admiraba. Mientras tanto, Henry Schumann de Sudáfrica ganó la carrera, pero el generoso gesto de Alistair tuvo el mismo impacto que una victoria, y toda Inglaterra se conmovió por ello. De hecho, Alistair Brownie recibió innumerables homenajes, incluido uno de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que se apresuró a aplaudir su desinterés fraternal. Sin embargo, este admirable gesto fue muy comentado por la prensa especializada, que se preguntaba si era legal o no. La Federación Española de Triathlon, convencida de que el rescate de Alistair iba en contra de las normas, exigió la descalificación del inglés, que afortunadamente fue rechazada por las autoridades internacionales. Desde entonces, la fama de los dos hermanos ya consolidada se hizo más importante, y siguieron ganando medallas en las competiciones en las que siempre participaron juntos. Ahora vamos a hablar de Bobsleigh. Para quien no lo conozca, es una disciplina deportiva incluida en los Juegos Olímpicos que se practica en invierno, y en la que los equipos compuestos por dos o cuatro bobsledders se sientan en fila, a bordo de una máquina carenada que se desliza por una pista helada participando en carreras cronometradas. En 2018, en Corea del Sur participaron varios equipos representando a varios países, entre ellos Canadá y Alemania. Por supuesto, los bobsledders estaban desesperados por ganar la medalla de oro, sobre todo porque el medallero estaba muy reñido. Canadá y Alemania, por ejemplo, estaban muy cerca de Noruega. Uno de los equipos canadienses estaba formado por Justin Cripps y Alexander Copax, mientras que Francesco Friedrich y Thorsten Marquis formaban uno de los equipos alemanes. Pero un fenómeno extraordinariamente raro marcaría esta reñida carrera, ya que canadienses y alemanes iban a la par seguidos por el equipo letón. De hecho, ocurrió algo que solo se había visto una vez desde la creación de este deporte en 1932. Mientras el duelo entre alemanes y canadienses no se inclinaba hacia uno u otro lado, ambos equipos cruzaron finalmente la línea de meta en un tiempo idéntico de una centésima de segundo. Ante esta perfecta igualdad, los organizadores tuvieron que premiar a los alemanes y a los canadienses por igual. Ambos equipos recibieron la medalla de oro, mientras que los letones, terceros en la carrera, fueron premiados con la medalla de bronce. Algo casi inaudito. Los dos equipos celebraron su victoria compartida y sorprendente bajo los aplausos del público, pero ni Alemania ni Canadá ganaron en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018, donde se produjeron estas eufóricas y raras escenas. Fue Noruega la que recogió más medallas de oro seguida de cerca por los dos países. La próxima edición tendrá lugar en 2022 en Pekín si la crisis sanitaria lo permite. Quizás entonces estos dos países, siempre bien clasificados, vean la oportunidad de sonreír. En 2020, los Phoenix Suns se enfrentaron a los Dallas Mavericks en un partido de la NBA. El alero Josh Richardson, recientemente traspasado a este último equipo a cambio de Seth Curry, fue titular del partido. De este disputado duelo se desprende un hecho del partido que duró muy pocos instantes y que pocas veces vemos en el baloncesto. Dan pocas posibilidades de que ocurra. Josh Richardson estaba en el origen y no se lo esperaba en lo absoluto. El partido estaba abierto, aunque los Suns estaban ligeramente por delante cuando el Oklahoma realizó un tiro en suspensión. Ese tiro resultó efectivo y los Mavericks fueron capaces de reducir la diferencia en el marcador, pero la trayectoria fue más que inusual. En lugar de deslizarse hacia la red, el balón realizó interminables movimientos circulares alrededor del aro, y se puede sentir la exasperación e incredulidad de Josh durante estos largos segundos. Parece que estuvo a punto de volverse loco de anticipación. El balón engañó una, dos, tres veces al tirador que no podía creer lo que veía. El jugador recordará durante mucho tiempo estos cómicos e intensos segundos. Afortunadamente, no eran los últimos segundos de un partido crucial. De lo contrario, habría habido muchos infartos entre los espectadores. En la Copa América, Paraguay y Colombia se enfrentaron en la fase de grupos en Estados Unidos y el árbitro de este partido era brasileño y se llamaba Ever Roberto López. Dado que los partidos sudamericanos suelen dar lugar a altercados y refriegas, el árbitro se esforzaba por mantener el juego en calma y con buena deportividad. Antes del comienzo de cada partido, el árbitro debe lanzar una moneda para determinar qué equipo hará el saque de honor. Normalmente, el espectador apenas le presta atención y los directores prefieren mostrar composiciones de los equipos en lugar de mostrar esta banal y breve secuencia. Pero ese día, una circunstancia inofensiva y divertida desafía todos los pronósticos. Mientras se lanzaba la moneda delante de los capitanes de ambos equipos, la moneda cayó milagrosamente de su lado. Al ser testigos de esta improbable casualidad, todos los protagonistas se echaron a reír y el árbitro, que tardó varios segundos en darse cuenta de la cosa, acabó recogiendo la moneda para volver a lanzarla. Si esta secuencia se desarrolló con buen humor, no se puede decir lo mismo del partido, que terminó a favor de los colombianos con un marcador de 2 a 1. El árbitro, a pesar de sus intenciones de contener los arrebatos, tuvo que sacar una tarjeta roja al paraguayo Oscar Romero a 10 minutos de la final. Además, en esta competición no será la única exclusión que habrá infligido, ya que durante la final Argentina-Chile expulsó a dos jugadores. James Hubbard Kingston es un golfista profesional sudafricano y en 2013 participó en el torneo Alfred Daniel Championship, que casualmente se celebra en Sudáfrica y es muy concurrido en el país. Con victorias anteriores en varios torneos, James Kingston está dispuesto a realizar una buena actuación en este torneo local. James tiene cualidades definidas como golfista, tiene resistencia y técnica, y además tiene una suerte prodigiosa. James Kingston consiguió la improbable hazaña de hacer un gran hoyo en uno ante un público atónito. Los hoyos en uno son extremadamente raros, para los que no lo sepan, es simplemente un golpe que mete la bola en el agujero en un solo intento. Esta hazaña es tan infrecuente que los organizadores de torneos ofrecen a veces enormes sumas de dinero a la persona que lo consiga. Ofrecen un nuevo coche de lujo, numerosos regalos y cheques de hasta 4 millones de dólares. Por supuesto, estos premios son enormes y los organizadores están bien ayudados por los seguros de los premios. Según las probabilidades calculadas por estos servicios de seguros, James Kingston tenía una posibilidad de 2.500 de hacer ese hoyo en uno. El golfista medio tendría una probabilidad de uno entre 12.500. Fue su homólogo Carl Schwarzel quien ganó esta edición. Este, por cierto, no es lo que se dice un ganador sorpresa. Ganador en 2012, 2013 y 2015 y séptimo en el top 10 mundial, Schwarzel es un golfista de primera línea. Pero James Kingston sabe que puede hacerlo mejor. Y los próximos torneos pueden ser su oportunidad de hacerlo mejor. El Champion of Snooker es un torneo de snooker británico creado en 1978 en el que participan 16 jugadores profesionales cada año. Estos se dividen en 4 grupos, cuyo ganador se clasifica para las semifinales. Para entrar en esta competición, cada participante debe haber ganado un torneo nacional o internacional. Y entre estos torneos se encuentra el campeonato mundial femenino ganado por Ring Evans. Es decir, entre todos los jugadores habrá una jugadora. Ring Evans nació en 1985 en Dublin, Indaterra. Y en 2010 se convirtió en la primera mujer en jugar profesionalmente. Ha ganado el título de la campeona mundial de snooker femenino casi todos los años y en su categoría es imbatible. En la edición de Champion of Champions 2019 tuvo que enfrentarse en octavos de final al número 8 del mundo Sean Morphin, un inglés muy experimentado. El partido iba a ser bastante desigual y Ring Evans tenía que crear la hazaña. El duelo entre Sean Morphin y Ring Evans fue interesante en más de un sentido. No solo porque era la batalla de los sexos, como decían los comentaristas, sino porque el escenario del partido estaba lleno de giros. Ring Evans en primer lugar recibiría un gran golpe y fue duramente derrotada por 3-0. Sus posibilidades de victoria disminuían y el favorito Sean Morphin aguantaba, pero en 10 minutos se produciría un giro increíble. La jugadora Ring Evans estaba en su momento fuerte y consigue en 10 minutos igualar. Llena de confianza y alentada por los espectadores, dio una ventaja psicológica y estuvo a punto de conseguir un logro histórico. Pero el orgullo de la campeona inglesa no tardaría en reaparecer y finalmente Sean Morphin se impone por 4-3 y Ring Evans acepta con sonriente dignidad la lógica derrota. Pero al menos por un momento habrá hecho dudar al que es apodado por sus compañeros el mago tan hábil y eficaz. Sin embargo, Ring Evans no se detendrá ahí. Su progreso dará algún día sus frutos y eso es lo que deseamos para ella. Así termina el video. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos momentos deportivos te ha impresionado más.